Y para el timbalero del amor, oye Lenny, póngale sabor. Desde lejos yo recuerdo, a mi rosita querida, desde lejos yo recuerdo, a mi rosita querida. Yo soy el desesperador, de allá lejos de mi amor, yo soy el desesperador, de allá lejos de mi amor. Y para el timbalero del amor, yo soy el desesperador, de allá lejos de mi amor. Desde lejos yo recuerdo, a mi rosita querida, desde lejos yo recuerdo, a mi rosita querida. Yo soy el desesperador, de allá lejos de mi amor, yo soy el desesperador, de allá lejos de mi amor. Y para que sigan bailando, todas las rositas de mi amor. Y para el timbalero del amor, yo soy el desesperador, de allá lejos de mi amor. Yo soy el desesperador, de allá lejos de mi amor.